En el asueto de Semana Santa, la Unidad de Juventud de la Vicepresidencia de la República, en coordinación con la Autoridad Metropolitana de Transporte, AME, llevaron a cabo el proyecto Educación Vial Bien por Ti, promoviendo los valores a través de esta campaña. Te invito a conocer la siguiente historia. Con el objetivo de orientar sobre Educación Vial en Valores a toda la población que sale de la ciudad por el asueto de Semana Santa, decenas de jóvenes voluntarios del proyecto Educación Vial Bien por Ti estuvieron colocados con pancartas y zanqueros en las principales autopistas y avenidas del país, promoviendo los mensajes de esta campaña. La Vicepresidenta de la República, comandada o dirigida por nuestra Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cabeño de Fernández, quiere continuar esa iniciativa de crear o formar una ciudad en valores, basado en la cultura del amor, la cultura de la solidaridad y una armonía en la convivencia de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos dominicanos. Por ejemplo, cuando tú amas a tu familia, cuando tú amas a la persona con quien andas, cuando tú te amas a ti mismo, tú tienes cuidado al conducir. De igual forma no pones un niño menor de 8 años en el asiento de delante, todos usan el cinturón de seguridad. Eso es lo que queremos, que la gente entienda, que los valores deben aplicarse en todo momento de su vida. Bueno, tenemos como objetivo principal embarcar a las personas el respeto de los valores y también de la ley 241 sobre tránsito. Tenemos un grupo de 100 jóvenes voluntarios, el cual ha venido desarrollando un sinnúmero de acciones con el objetivo de que se incite a las personas que transitan tanto a pie como en sus vehículos a respetar la ley de tránsito bajo asado en la estrategia, bien por ti, de los valores. Los voluntarios de esta campaña son jóvenes egresados de los proyectos de intervención social que desarrolla la Vicepresidencia de la República a favor de la juventud. Que sean considerables, que sean humildes, que sean solidarios y además que vayan en paz. Porque en realidad en esta Semana Santa lo que queremos es prevenir la mayoría del accidente ya que han pasado en los años anteriores que sea menor y con más orden y seguridad. Me parece muy bien porque así los jóvenes estamos aprendiendo muchas cosas que no sabían respecto a nuestra seguridad. Porque así pueden colaborar con cada persona que aquí, el tránsito, todo eso. Muy interesante. ¿Qué le orienta esto a los conductores? ¿Con qué le beneficia? Bueno, que tomen conciencia para prevenir el accidente. Educación Vial Bien Por Ti es una iniciativa del Gabinete de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República que busca contribuir al respeto de la Ley de Tránsito a través de la promoción de valores adaptados al sistema de transporte vehicular en la provincia de Santo Domingo y los municipios Santo Domingo Norte, Este, Oeste, Boca Chica y Los Alcarrizos. ¡Viva a ti! ¡Viva a ti!